A ver, creo que está bien el volumen, el micrófono, vamos a acomodarlo así, 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 ahí mero, ahí mero, el volumen lo bajamos. ¿Ese es un compañero o fue el compañero realmente? Eh, compañero, compañero. Eh, vamos a ver, acá, hasta el último, ah, guapo. Ahora sí, vamos a, ah, vamos a Fortaleza, ¿no? ¿Pero cuál? Ah, para allá, vamos, chécate, yo creo que vamos a ir hasta la última. Sí, la última, la última. No, o sea, la que está dentro de zona. La 1, la 1. ¿Sí? Vamos. Vamos, vamos. Sí, está aquí. Ah, no, el otro. Es esta, la que está en verde. Sí. Pero si no, ¡hala! Hay uno. Uno, uno, uno. ¿Dónde vienen? ¿Vienen atrás de mí? Uy, tres, cuatro, cinco. Cinco. Hay uno acá. Está ahí, está ahí. Está roto, está roto. Oh, casi. No, no, no. Bueno, voy a intentar agarrar esto. Puntas, ¿qué? Puntas, ¿qué? Puntas, ¿qué? Puntas, ¿qué? Acá. Quedó un muerto, el que me iba a matar. Quedó 10. 10, 10, 10, 10. Maníaca. ¿Quién es el maníaca? ¿Qué? Voy a dejar mucho. ¿Qué tiene el gato? Para que no hay. No hay. Vengan aquí por su búbese. Ya voy para allá. Va a tirar una granada de señuelo. Señuelo. Granada de señuelo. Ya la tiré, es granada, señuelo. Espera, tenemos gente. Sí, abajo, abajo. Bueno. Ahora donde lo tenemos, deja que salga atrás. No, en el techo. No hay nadie en el techo. El techo de nosotros, sí. Ahí voy, ahí voy. Muerto uno que estaba acá, en ese techo. Hay uno acá. Necesito balas de... Uh, nada. Ya no hay nada, ¿verdad? No, aquí no. Oh, sí, aquí hay uno. Acá, acá, acá. Bueno, bueno. Sí, bien. A ver, tiene una tienda de reto. Ok, hay una tienda de caí con test. Sí, esperamos. Ok, no, cuando va a muer. Ah, ok, ok. No creo que... Sí vas a ganar el voldar. No. No lo ocupan, no lo ocupan. No, vamos Ay, pensé que me matabas Sí, sí, sí saliste Me quedé sin bal Dios, me quedé sin placas Y di que le pedí como cuatro de mis peces ¿Dónde está? Eh, mis armas quedaron Caigo Pa' acá Están viendo de un lado Eh, mis armas, ¿dónde están? Ahí deben de estar en el techo Aquí no hay ni más Acá una Hay otras No, la mía Ah, podemos comprar el oro La mía es una La mía es una Y otra Tenemos la llave del No, pero voy a agarrar la de las portales Te la deja Te la agarras No, diga, no más tengo mi Hay gente cerca No, mentira, no lo puedo agarrar Ahí viene, viene Tiene uno Por acá Ey, ese trae mis armas Tiene uno, viene uno Ah, perro Tiene uno Tiene uno Gracias por los bits Este, victro Qué guapote estás ¿Cuánto? ¿Cuánto estoy? Ey, abajo, 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 abajo Arre, arre Vamos a mandar el más guapo Del tiktok Tenemos otro afuera Bien Bien, hija Bien, hija Bien, hija Bien, hija Cuidado 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 No tengo 60x ni nada Vestia Le vi, le vi, le vi Está aquí arriba ¿Están? ¿Por aquí? ¿Uno nomás? Sí, uno Bueno, escuché uno Sobrevivir le permitirá redesplegarse Necesito Letales Bueno Letales, letales, letales Letales No, puras minas Era Ya era un equipo No, no más Puras minas Estas las tenemos Tiendo muy bien de balas Se ve uno Acercas Ah, sobrevivió Ahora, ¿por dónde vamos? Sitio clandestino Me banearon, bebé ¿Cómo que te banearon? ¿Por qué? Sí, lo banearon Por tiktok ¿En tiktok? ¿Por qué lo banearon en tiktok? Porque un gringo le dijo frijolero Y el gringo se enojó Y le dijo de cosas Le dijo gay Y no sé qué más A la madre Dale Entonces vas a ser Ey Mike, vente pa' acá A ver Ah, nos sacó la llave Nos agarraron nuestro Fortaleza ¿Cómo así? Están arriba Están arriba Ya voy pa' allá Me acaban de dar un sniper Pero no pueden Porque soy Están arriba Están arriba Un charretero No, 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 no No, no, no Ya lo mataste Uy Asusten Ya lo mataste Matea uno Matea uno ¿Y cuánto es uno? No sé Poder un Razer O un Kanami No sé lo que es eso Estoy otra vez agarrándome No manches Que fue que te hayan baneado No, no, tú, vieja Ey, el El Zona Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, chicos, vámonos Llegó el Uber Ah, déjame el Uber Vámonos, súbete el Uber Vámonos Y vengo, oye, lleno Escuchó, vente, escuchó Vámonos Llegó el Uber Sí Sí Los fortaleces están en zona Sí Vamos Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 No la aguanto Eh, ¿vamos por el camión o Vamos por el... El camión, el camión, el camión Vámonos 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 Sí, debe haber gente Ahí Está arriba Está arriba Oh, tengo otro acá Aguanta, aguanta Vámonos Tenemos gente acá Vámonos 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 ¿Tienen placas? Sí, sí, todavía tengo ¿Quieres? Vámonos 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 No lo pasas que tenemos arriba Hay que... hay hay que asegurar acaba arriba Por aquí Vámonos Tengo uno atrás Acá atrás Vámonos 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 Métete el carro, ¿no? Métete el carro, ¿no? Eh, marcame el... Aquí está, aquí está Por el derecho también tenemos gente Aquí mero, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí, vamos al clandestino, ¿dónde está? No hay piedra Trae gente, ¿no? Se va cayendo, ¿no? No hay piedra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí Juntos chicos juntos, Norbert, Norbert Viene un avión, viene un avión Ah, granada, cuidado Oh, shit, I didn't make it Tenemos Jogger, no Jogger, no Vamos Sí, vamos a matar al... Sí, aguanta, tráete porque tenemos gente Se oyen operadores Ay, perro En la cabeza, en la cabeza En la cabeza, en la cabeza Ay, 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 disparo Tengo... Centix, déjale, aviento uno a Centix Despejaste el niño del destino, área asegurada Ya, ya está muerto Tengo uno acá ¡Fuego! 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 Bueno, bueno Aquí hay balas ¿Quieres haberlo bajado o qué? ¡Fuego! Aguas, aguas, gente Aguanten, aguanten Aguanten ¡Fuego! Agarremos esa altura, no Tengo un enano aquí Casi me quede, sin balas Agarren... esto, esto Y los voy a guardar para darse las defensas Tengo un chorro de cosas. Tengo mascaras de municiones, mascaras de... Ahí está. Hay una mascarada. Hey, mascaras de gas. Tengo dos de precisión y un ataque de monstruo y luego yo y yo avanzado. Tenemos gente por esta escalera. Arriba. Oh, that was a lot. Oh, don't mess. No, pero ellos no pueden entrar a menos que sea por abajo. No, pero ellos no pueden entrar a menos que sea por abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Norber. Juga, juga. 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 Tengo el techo. Tengo el canning. Nos vemos. Sí, yo le dije. Sí, yo le dije. Tengo el derecho a la izquierda. Puras, autores. Pues... All right, I'll say. Norber, Norber. We have a cart. Vamos. Dale, dale, dale. ¡Vámonos! Ahí se lo graban Suena que lo me dieron ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Como no! ¿Aquí? Bueno, vámonos Quiero avanzar ¿Qué rollo? ¿Aseguramos? Arriba no hay un techo Sí, sí, tú me avisas Cuando tira el avanzado Déjame dejarse encontrarlo Me acaban de ver por acá Acá están Ya los marqué Norbert, vente ahí junto Viene por acá Miren, miren, miren Les tiré el... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No le des! ¡Fuck! ¡No le des! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ey! ¡Vámonos! Ahí voy voy Atrás de ti, atrás de ti voy ¡Bien, no! Ahí tienen algunas que se han costado, ¿eh? Enzo, fuetes... no, no Muy interesante ¡Ah! Se detaca, trae acá, no! Dale, dale, yo me revivo, yo me revivo ¡Ah, está porjado la rata! ¡Bueno, bueno! ¡Más de placa, tomás de placa! Estaba tirado, no lo vi Cuidado Ya vi uno Tenemos gente arriba también Métanse, métanse Ahí está la caja de placas por si las quieren Ok, ahí voy a robar Vamos, vamos a agarrar Aquí arriba otra vez, aguacamos Hay uno, hay uno en el sniper Norbert, Norbert Acá, acá Ay, gente que era Oh, oh, gente enorme Placas, tienen placas, yo no tengo placas A la derecha, ledito, lo mareo Placas no tengo, placa no tengo ¿Quién tiene placas? Tengo una nomás, perdón Dale, dale Pero yo te dije que te pusieras Sí señor, puse el señor Nos están viendo Eh, vamos a agarrar otra Aquí en el pontecito, ¿no? A ver si no se suban estos dos Vamos Cuántalo, aguántale Cuántalo, aguántale Roto, roto, roto Uy, el de Nami Uy, ya lo vi Tírame, tírame Tírame, tírame, tírame Tiro, juego contigo Roto, roto, roto Aquí hay el sniper Sí, sí Uy, tírense, tírense Cuánta, párcalo Tírame Aquí estaba uno ¡Colajuje! Uy, otra vez Me medicaron Uy, está bajo, bajo, bajo Puta, vamos Ahí te, vamos, ok A arranged algo Lo quedaron Observa los El suficiente No, andá No, andá Lo es agarraremos acá de este lado Hay que... Aguas, aguas, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos chicos Lugramos acá adentro Ah, que chique voy a matar a uno Venganse chicos, venganse Uy perro, uy perro Le juego a la rata y me voy con Clay Mozart Vamos, techo, techo, techo los esperamos Tengo AB de todas formas Yo necesito la fecha o no Acá debe haber placas Que bueno, placas formadas en mascaras Acá, acá Ahí está, ahí viene, ahí viene Viene, ahí viene Me están afectando ¿Le quedamos? A ver Con dos no más no? No No, hay que movernos a la zona mejor Sí, sí, sí Abajo del carro No crees que es muy ruidoso, vámonos por acá mira Tenemos tres personas Tenemos gente, aquí donde está la llave A la izquierda y una... Vamos al de la llave Vamos al de la llave Norbert, Norbert, vámonos, vámonos En la tienda había gente Vamos, vamos, vámonos ¡Vámonos! ¡No! ¿Quién somos los objetivos? Pensé que era que estabas... Súbete, súbete, súbete Súbete No, aquí no hay, aquí hay gente Perdón, no tenemos... Sí, placa ya no hay Cierto, para acá Para acá, para acá, para acá Para aquí la zona ¿Quieren balas? Eh... Espérate, Norbert, no dispares, no dispares Viene el carro, viene el carro Hay gente, todos salgan siempre, todos Todos pechos de tierra Vamos hacia abajo, que se maten, que se maten Mira, nos podemos ir a una casita, aquí cerca Podemos ir a esa casa No, porque ahí hay gente Entonces, en este puente, no Arriba Vamos hacia abajo, vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Vamos hacia abajo Aquí nos da la sombrita Uy, qué buenísimo, sí que va a cambiar Aquí, ven Venganse, venganse Ahí, esa tierra cae el más mejor Sí, sí, cabemos Uy De cucharita Aguas, aguas, ahí, vente ahí No les esperen, no les esperen Que se maten, que se maten Aún 14 equipos Dice aquí pues Con que no... Uy, Mike Esa skin No, está bien Pero la... Mi arma está muy... Mis dos armas están muy... Calvarías Pero no creo que se vean ahí lejos Uy Hasta que no es del gas nos vamos a disparar Tienen máscara? Sí... Sí, vaya, sí Yo sí Tengo una potente de las... Yo también Marajita Que está entrando un car... Mañana no tenemos carros Están disparando Descubrimos para acá, no... Ah no, hay carro en carro Ya, vamos a ver Ey, vamos a ver Hasta aquí, no sé qué Hasta aquí, ya lo mataron Nos movimos Nos movimos Por acá, por acá Por acá sí que sí En el carro Por acá, cuidado Por acá, es muy buena Uy qué buena Ok Buena, buena, buena Podemos por acá, ahí Uy, uy, uy Ahí estoy, vamos a poder Ray Acá, acá, acá Recarguen, recarguen Somos dos equipos Estamos completos, ellos nomás son dos En el piso, en el piso Uy Just run, just run Uy, ganamos Good try boys, good try Buenas chicos Buenas chicos Happy baby Estuvo buena, estuvo buena la neta La primera La primera Esa es la primera Con el nivel más ¿Qué tienes? Ganamos chicos, estuvo muy buena Saque clip, saque aquí La voy a subir a YouTube A YouTube A YouTube A YouTube A YouTube Asesino No, me han hecho Me han hecho Como te juego Incluso Comando Tío Mike, que baja No me hagas No me hagas, che No me mataron en ningún momento, qué chido Juan, tú me lo soy No, pasa acá No, pasa adelante Pase Deja, acuñarse a ti y ah